A pocos días de su boda, Etel Pozo reveló haber tomado una radical decisión para bajar 7 kilos en tiempo récord. Etel Rocío, es mito o verdad que tomaste la radical decisión de poner a dieta a toda tu familia para no caer en tentación. ¡Ay, con razón el visitador de Milán! ¿Qué? Pero qué culpa tiene toda su familia. ¿Será cierto esto? Pues vayamos a descubrirlo. Pero antes, bienvenido aquí pues. Todo ocurrió durante la reciente edición de América Hoy, en donde se le preguntó a la hija de Gise por algunos tips para bajar de peso. ¡Qué bárbaro! ¿Cuántos kilos has bajado? Creo que es la primera pregunta, ¿no? ¿Cuántos kilos te bajas? A ver. Ah, ok. Vamos con la primera pregunta. Yo les cuento todo. Sorprendentemente, una de las primeras preguntas dejó helados a todos. Etel Rocío, es mito o verdad que tomaste la radical decisión de poner a dieta a toda tu familia para no caer en tentación. ¡Ay, con razón el visitador de Milán! ¿Acaso eso es cierto? ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Claro! ¡Pobre Julián! Esto lo estoy haciendo para la gente, por supuesto. Siempre es bueno que tu familia te apoye y también, porque imagínate uno a dieta y los otros comiendo torte de chocolate. Según Etel, todos en su casa la apoyan. Por ahí te encontraste con alguien que estaba en contra de la... No, todos están de acuerdo. Todos me quieren. El tío Jimmy. El tío Jimmy no me hizo caso el domingo, me comió en mi cara. ¿Y Julián no permite eso? Julián también se cuida. Tal parece que hasta Julián quiere estar súper fashion para el matri. ¿Pero él también está a dieta extrema? Él, que él ha estado nadando en el gimnasio, él también se cuida. ¿Por qué? ¿De bajar de todo? Eso va para la casa, porque seguramente la señora está mirando y dice, claro, yo quiero hacer mi dieta Etel y acá mi marido come de todo. Sin embargo, esta no fue la única respuesta que dejó sorprendidos a todos. ¿Es mito o verdad que al mismo estilo de Brunel a Horna, haces ayuno intermitente y pasas horas de horas sin comer? ¿Y qué dijo Lauji Verde? Mito, claro. Mito totalmente, totalmente. Primero considero que eso no es sano. Nadie puede dejar de comer. Pero sorprendentemente, quien sí realiza esta práctica es Brunel a Horna. También es verdad que Brunel a y la cacatúa hacen ayuno intermitente. Sí, pero la cacatúa lo hacen. Pero no nos delaten. Pero hacemos ayuno intermitente. Bueno, por mi caso no sé si es cierto, pero tenemos un especialista al lado que me está ayudando. Ah, bueno. Pero volvamos a Etel, pues nos chismió si era cierto que luego del matri dejará la dieta. ¿Y tu dieta la vas a dejar después del matrimonio? Esa pregunta. No. No dudes. Qué malo todo. No, hermanita. ¿Y tú? ¿Crees que Etel ya luce mejor sin esos kilitos de más? ¿Y podrá lucir su vestido de canje? Ay, perdón. ¿Su vestido de novia? Si te gustó el video no te olvides de darle manito arriba, suscribirte al canal activando la campanita para estar al tanto de más información. Mi nombre es Silvia y nos vemos en un próximo video. Chau. Chau.